La escudería del Giloca viajó hasta Lérida para disputar la segunda y última prueba del Campeonato de España de Autocross, una cita del motor a la que acudieron tres coches de la escudería pilotados por José Sancho, Pedro Alpeñés y Carlos Julián. La jornada del fin de semana se comenzaba el viernes con la fase de verificaciones y la comprobación de la pista, pero no sería hasta el sábado cuando el asfalto recibiera toda la actividad con los entrenamientos con cronos y las dos primeras clasificatorias. El domingo llegaría la tercera y las dos finales, unos días muy intensos para los pilotos del Giloca que vivieron de una forma muy positiva estas carreras, aunque tuvieron complicaciones como en el caso de José Sancho en División 2. Pues empezamos bien, los entrenamientos para ver un poco en el nivel en el que estábamos, en la primera clasificatoria yendo a cuartos se nos rompió una transmisión, pudimos acabar, la siguiente también tuvimos un poco de problemas y aún así nos clasificamos un poco bien, y el domingo salimos el 15, fuimos a la final B, pasamos como terceros de la final B y entramos en la final A quedándonos en décima posición. Para el Peñés que competía en División 1 era la primera vez en autocross y finalizaba con una tercera posición en el memorial de Francesc Simorra. En el caso de Carlos Julián el desarrollo de las mangas fue muy bueno, pero una sanción le haría perder tres puestos posicionándose en cuarto lugar sin poder alzarse con la victoria en pista en División 2. A pesar de los inconvenientes encontrados por los tres pilotos, hacen un balance muy positivo y destacan el nivel de exigencia entre los competidores. Muy positivo, la verdad que con el nivel que había, nos quedamos muy contentos con el resultado final, fuimos a probar para ver el resultado del año que viene, era un poco de prueba y la verdad que muy contentos. Muy bien, muy bien, muy contento, el coche muy bien, el coche del que lo hicimos desde cero y que pensamos que no íbamos ni a aguantar ni la primera vuelta, pero aguantó hasta el fin de semana. Ahora los pilotos de escudería Gilocaya están pensando en lo que quieren para el próximo año. Para el 21 quiero empezar con José el campeonato de Aragón, si Dios quiere y nos dejan, así que intentaremos preparar un coche para correr el campeonato de Aragón y hacer alguna prueba del nacional. El nivel en Aragón es muy alto, la verdad, que las cosas hay que decirlo, que por ejemplo el que se nos quedó aquí segundo, aquí en la carrera de Calamucha, se ha proclamado su campeón de España. Entonces, eso también quiere decir mucho, el nivel que tenemos aquí, hay un nivel entre cinco coches muy fuerte, la verdad, y nosotros pues queremos estar en ese nivel, queremos estar compitiendo con ellos y a ver lo que, tanto el uno como el otro, a ver cómo pueden surgir las cosas el año que viene. Por el momento la situación actual impedirá que los motores vuelvan a rugir en lo que queda de este 2020.